Música Cuéntame de qué, ¿cómo es eso que le llaman el Robinson Cano de Barquisimeste? Bueno, de verdad que complacidos con ese muchacho porque dicen que tiene el approach como Robinson Cano y la habilidad que tiene para batear de ese niño son innatas de que está pequeñito. Música Una parada similar y una fluidez que tiene Brian Guedes, sin embargo también vemos que en la defensa ha mejorado el muchacho. Siempre que viene un batazo él sabe cómo resolver y tiene demasiada habilidad también para la defensa. Algo que vemos que está trabajando mucho en lo que son las 60 yardas, pero también hay que ver lo que son las 20 y 30 porque todavía está en un proceso de adaptación para mejorar su velocidad. Sí, recuérdate que las 60 yardas para los escabos indica mucho lo que es la atleticidad, pero verdaderamente lo que ellos más toman en cuenta es las 20 y las 40 yardas y es ahí donde él se come la velocidad. Música Y otro de los prospectos de Rafael Estrella que está en su academia se trata de Brian Guedes, que es el pelotero que tiene un swing similar a lo que es Robinson Cano. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu swing? De trabajo, veo los videos de él para hacer el mismo swing como él. Música Música Otra cosa que vemos en ti que has mejorado mucho la defensa, incluso tu brazo también está casi llegando a veraje. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Trabajo fuerte para mejorar mi brazo todos los días. Música 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 Aquí mismo, bueno para que sepan, Robinson Cano también estará en el Pit Player Promotion. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.